¿Cómo determinar el número de ocurrencias de un carácter en una string utilizando código Javascript? Hola a toda la audiencia del canal TruthBlog. En el día de hoy vamos a proponerte la realización de un ejercicio interesante con Javascript. En ese ejercicio vamos a ser capaces de saber cuántas veces aparece una letra en una frase utilizando código Javascript. Entonces vamos a empezar. En la parte inicial de nuestro código vamos a solicitar al usuario que introduzca una frase. Y entonces vamos a definir una variable que va a almacenar el carácter del cual vamos a contabilizar el número de ocurrencias de ese carácter en la frase que haya introducido el usuario. A continuación vamos a crear un contador que lo vamos a usar para saber el número de veces que aparece un carácter en una frase. En este ejemplo lo que queremos hacer es saber cuántas veces aparece el carácter X en la frase que introduzca el usuario. Y entonces vamos a definir un bucle for que lo vamos a usar para iterar sobre cada carácter que exista en la frase que introdujo el usuario. Y para saber si existe un carácter en una frase vamos a usar la función charAt que nos va a devolver el carácter existente en un índice específico de un string. Y si ese carácter que nos devuelve la función charAt es igual al carácter que queremos encontrar, entonces lo que hacemos es incrementar el valor del contador. Y al final del código vamos a mostrarle un mensaje al usuario utilizando las template strings en combinación con la interpolación. Y así al ejecutar el código vamos a ver que nuestro programa de Javascript es capaz de contabilizar las veces que aparece un carácter determinado en una frase. Y esto era todo lo que teníamos para mostrarte en este vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!